Perruchas y babies y clientela y toda la perra en general Esta es la sección de Disputeando con Telma María Rico Les voy a explicar unas cosas que me explicó un cliente que tengo ahí bien metido en la colilla De la nueva ley, esta de la Telecom Perruchas, ahí va el punto número uno Esta nueva ley le puede hacer un aumento al costo del internet Los infinitum y todas estas plataformas que no vendan el servicio Por ejemplo, si quieres ver una película en la Netflix, la Telma recargada 2.0 Te va a costar lo que cuesta la mentalidad, más un costo adicional Pelo número dos, digo punto número dos Por ejemplo, ahí les va el otro Miren, todos los servicios en multilínea que tengamos de las redes y las chinadas De los medios, nos los pueden cortar cuando ellos quieran O sea, si le andas cagando el palo a un político ahí en Twitter Ahí son de le bullying y memes Te lo pueden cortar, así, así Sin preguntar Huawei número tres Digo punto número tres Nos pueden cortar cuando voy a decir Aquí un nuevo, todo el internet en su totalidad O sea, ellos van a tener un dominio total de nuestras redes y nuestros medios de comunicación Por ejemplo, por ejemplo Estamos en una marcha de Vamos, muchos y seguimos más Vamos, muchos y seguimos más Si no quieren que el resto de las perradas se enteren Nos van a cortar el internet Cuando ellos quieran O sea, entra y sale Entra y sale ¡Listo! 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 ¡Manny! ¡Listo! ¡Si! ¡Pero, si! ¡Listo! Nos vemos al rato Gracias por ver el video.